Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se nos regala este evangelio que si bien por un lado nos está presentando la necesidad de la gente, la sed, el hambre que tienen de Jesús, como lo buscan tanta gente. También a su vez nos muestra el corazón de Jesús, es una imagen muy linda, muy bella, el corazón de Jesús que se compadece. Y así Él se muestra como el buen pastor. Justamente Él se compadece porque la gente está como ovejas sin pastor. Y Él sí es ese pastor que viene a atender esa necesidad. Relacionándolo con la primera lectura, Dios decía, yo me ocuparé, yo me haré cargo, digamos. Y Jesús viene a hacerse cargo, a atender esa necesidad. Es decir, que Jesús no desatiende el clamor, el hambre, la sed, las súplicas. Aún cuando el contexto del evangelio nos muestra que al haber vuelto los discípulos y Jesús los había invitado a tener un descanso que podríamos decir, entre comillas, justo luego de la misión, Jesús es capaz de entregar y sacrificar ese tiempo porque cuando llegan a ese lugar en el que de verdad iban a descansar tranquilos, Jesús vuelve a encontrar gente necesitada y Él es capaz del don de sí, de sacrificar ese tiempo que iba a ser para Él. Y Él sí se hace cargo, Él sale a dar la cara. Quizá los discípulos, capaz que descansaron, capaz que no, pero lo que dice el evangelio es que Jesús, Él estuvo enseñándoles largo rato. O sea, Él se hizo cargo, Él salió como a dar la cara. Él salió y puso el cuerpo. O sea, hoy se habla de sacar el cuerpo, Jesús no le saca el cuerpo a la necesidad, al clamor, al anhelo. Y Él sí, y lo hace desde un corazón, Él sí atiende, Él sí sale a colmar esta necesidad, saciar este anhelo. Y lo hace desde este corazón compasivo y misericordioso que conocerlo nos renueva la confianza en saber que si hoy estamos pasando por algún momento de súplica, de necesidad, de necesidad, de anhelo, más que tenemos que acudir a Él con la confianza de que nos espera un corazón compasivo, misericordioso, que toma sobre sí, como dice la palabra, toma sobre sí nuestra carga, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra enfermedad. Entonces, más que nunca, esta palabra hoy nos invita a ir con confianza, a llevarle nuestros anhelos, nuestras súplicas a Jesús y saber que nos va a recibir de esta manera tan linda, tan hermosa, desde su compasión y misericordia. Que así sea. ¡Gracias!